La tecnología se apoderará también del gremio Los Carretilleros en el municipio de Tuluá. En menos de seis meses, los caballos deberán usar un dispositivo electrónico para su respectiva identificación. El tema del microchic que une el decreto, algunos carretilleros no están de acuerdo con esto, pero pues para nosotros como administración y para administración de futura esto es vital, es de importancia. Primero porque nos permite identificar cada caballo, cada equino que hay en nuestro municipio con su propietario. En esta administración, digamos, hemos tenido problemas que ahí amanecen caballos muertos, son atropellados y abandonados y luego nosotros nos toca ir, mirar cómo hacer su respectivo levantamiento y posteriormente enterrarlo. Hay animales que podemos identificar que están maltratados y con el chip y con la lectura podemos saber quién es su dueño, su propietario para de esta manera nosotros poder tomar las acciones a que haya lugar. El dispositivo contiene información importante para las autoridades como las características del equino y la información de su respectivo propietario. El chip en un costo que vale 20 mil pesos, donde ellos, pensando inclusive en el mismo bienestar de ellos, porque el hecho de que un caballo se lo roben y demás, con el chip podemos identificar quién es el propietario, entonces un beneficio que les sirve a ellos, que nos sirve a nosotros como municipio y además podremos tener identificados cuántos caballos están realizando esta actividad, por lo cual es importante, es vital, ya lo hablamos, lo discutimos con ellos en varias ocasiones, varias oportunidades y pues digamos nunca tuvieron ningún pero a esta opción, a este decreto y especial al tema del microchip, nunca tuvieron un pero a esto, ahorita pues tengo entendido que ahorita sí están sacando, pues a relucir que no están de acuerdo, cuando en las asociaciones de decisiones, cuando nos sentamos y lucimos con ellos no hubo ninguna manifestación y pues la importancia primero, lo que le digo del chip, para ellos y para nosotros. La determinación está contenida en el decreto 200.024.0058, emitido por el gobierno local. Después de publicado el decreto, hay hasta seis meses para implementarlo, nosotros como Secretaría de Salud debemos de hacer la instalación, ya estamos organizando el proceso para comprar la pistola, que primero lee el chip y segundo la que lo instala, con el veterinario que tenemos la Secretaría se tendrá que hacer eso, lo le digo, después de publicado el decreto que ya fue este mes, vamos a tener seis meses para que entre en vigencia como tal todo el decreto, mientras tanto ellos podrían ir digamos organizando para cuando tengamos ya la pistola, ellos sí comprar su chip, nosotros podemos instalar. Gracias.